Vamos a descubrir, anoten cómo reconocer el sujetador perfecto. ¿Cuáles son los que necesitamos o bien para realzar o bien para reducir con tiras anchas o con estrechas? Bueno, pues además con esto de Halloween también hay ropa interior específica para celebrar el evento. Ni 90, ni 85, ni la 100. Elegir sujetador va más allá de lo que la cinta amétrica nos marca. Quizá por eso el porcentaje de mujeres que desconoce su talla y lleva uno pero mal puesto es bastante elevado. Normalmente decimos el número pero no sabemos qué es esto de la talla. Tenemos que explicar que es una proporción. Es una proporción entre la espalda y la copa. Y aparte de lo que tenga de contorno de pecho, ¿tengo que tener en cuenta lo que me mide la espalda? Exacto. Si esto está proporcionado, por decirlo de alguna forma, pues llevaríamos una copa B, que es la copa estándar. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, más espalda y menos copa, que suele ser normalmente la gente que hace natación, por ejemplo, se le desarrolla más la espalda que el pecho, este tipo de gente va a llevar la copa A. Para todo lo contrario, para más pecho y menos espalda, pues va a ser la copa C. El sujetador perfecto existe. En Women's Secret lo tienen claro. Suele quedar las coordenadas precisas para dar con él. Lucir el que no nos corresponde puede ocasionarnos problemas en el pecho o simplemente dar al traste con la función de la prenda. ¿Cuándo sabemos que ese es el sujetador perfecto para nosotras? ¿Cómo debe quedar? Por ejemplo, los tirantes no deben de quedar ni muy ajustados, ¿vale? Ni muy sueltos. Si quedan muy ajustados, marcaría a lo largo del día, nos molestaría el tirante aquí, haría mucha presión, sería molesto. Y todo lo contrario, pues se nos estaría cayendo todo el rato la tira del sujetador. La espalda, por ejemplo, tiene que estar perpendicular al cuerpo, vertical y la espalda totalmente horizontal. Cuando un sujetador nos queda pequeño, lo que ocurre es que la espalda se nos sube. Con la copa ni que quede muy apretado, si la copa nos queda muy ajustada, lo que vamos a hacer es la sensación de doble pecho. Contorno, tirantes, copa, ya solo falta no perder de vista un objetivo extra. ¿Qué necesita una chica que quiera aumentar visualmente el pecho? Pues necesita un sujetador push-up. Es una almohadilla de espuma que lleva el sujetador por la parte de abajo y por el lado. Lo que consigue es realzar el pecho, ¿vale? ¿Para disimular? Como el sujetador que lleva ella. Es un sujetador con aro, no tiene foan ni tiene relleno, es decir, no llevan espuma, ¿vale? Es simplemente la tela de la copa. Como tiene dos telas en la copa, lo que conseguimos es tirar del pecho más hacia atrás y conseguir un efecto más reductor. Ya podemos dar un paso más, elegir ropa íntima y celebrar Halloween por todo lo alto. La mejor forma de convertir la noche más terrorífica en la más sexy. Ya que se está implantando Halloween con mucha fuerza en España, ¿no? Pues un poco dejarnos llevar por esa tradición que nos gusta bastante, ¿no? Los búhos protagonizan la noche dando sustos mortales con breguitas mínimas en culotes, pijamas y brillando en la oscuridad. Es el momento del truco o trato, una sorpresa que viste cálidamente a quien lo luce y noquea al de enfrente. Una colección divertida con toques muy sexys en algodón para quien elige la comodidad o en tules y encajes para las más sofisticadas, para quien no quiera olvidar esta especial noche del año.